Es el sonido de los muchos bombardeos que se escuchan a lo largo del día en Gaza. Israel sigue difundiendo imágenes como estas de sus operaciones. Dice que ha tomado el control de 11 puestos militares de Hamas. El portavoz del ejército israelí ha asegurado esta tarde que Hamas ha perdido el control del norte de la franja. Los islamistas han respondido con estas otras imágenes. Aseguran que han atacado a soldados israelíes en el norte de Gaza. Y añaden que en las últimas 48 horas han destruido 160 objetivos de Israel en Gaza. Mientras en la frontera con el Líbano ha continuado el fuego cruzado entre el ejército israelí y la milicia Hezbollah. Su líder ha hablado hoy por segunda vez desde el inicio de la escalada bélica. Ha descartado que vayan a terminar los ataques contra Israel. El ministro de Defensa israelí advierte. Si Hezbollah sigue cometiendo este tipo de errores lo pagarán los libaneses. Lo que estamos haciendo en Gaza sabemos hacerlo también en Beirut, ha dicho. Al otro lado de la frontera, en el sur del Líbano, detonaciones como estas de la artillería israelí dejan ya decenas de muertos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!